Hola cocinillas hoy os traigo una receta muy fresquita huevos rellenos vamos con los ingredientes tenemos aquí unos 7 huevos dos latas de atún de unos 140 gramos y los escurrimos será un poquito menos tomate frito mayonesa en mi caso es casera y palito de cangrejo luego sal y pimienta vamos a coger los huevos después de cocidos y los vamos a pelar los vamos a abrir a la mitad con mucho cuidado de no romperlos y vamos a poner las yemas no se ven muy bien en el en el atún podéis observar así con cala huevo vamos a sacarle la yema a todos vamos a dejar una yema para adornar vamos a ponerle el tomate frito que más os guste pondremos un par de cucharadas de mayonesa porque luego también va a llevar el palito de cangrejo lo machaca muy bien con el tenedor hasta disolver todas las yemas veis vamos a echar primero un poquito de sal porque la yema no tiene sal y ese tipo de atún tampoco tiene mucha sal así que yo le pongo un poquito y pimienta negra ya sabéis que yo le pongo pimienta negra a todo lo machacamos todo muy bien hacemos una pasta y ahora es el momento de ponerle el palito de cangrejo picado que viene a ser sucedáneo de cangrejo el surimi para esto vamos a coger una cucharita y lo vamos a ir repartiendo en cada medio huevo como podéis observar vamos a ir poniendo siempre una poquita cantidad para que nos dé para todos y luego lo que nos queda lo iremos repartiendo bien hasta rellenarlos todos ya los tenemos y le vamos a poner un poquito de mayonesa por encima otro día si queréis os enseño como hago yo la mayonesa ponemos aquí un poquito de mayonesa a todos la yema que habíamos reservado la vamos a coger y la vamos a rayar encima de los huevos esto ya es adornar le ponemos la yemita para que quede bonito y el adorno aunque me encanta el toque de que le da un pimiento del piquillo solo hacemos tiras y lo ponemos por encima este sería nuestro resultado espero os haya gustado muy fresquito y muy rico darle me gusta si os gustó el vídeo y suscribiros a mi canal para ver más recetas como ésta